¿Qué tal mi gente de YouTube? Estamos aquí nuevo para el canal Bueno, esta vez les voy a traer un texto Que hace meses les traje un tutorial Como hacer textos en CapCut Bueno, prácticamente es lo mismo, pero nada más Vamos a cambiar el overlay, les traje un nuevo overlay para los textos Y bueno, sin nada más que decir Comenzamos Bueno, comenzamos con lo de siempre, abriendo nuestra aplicación de CapCut Y aquí pues vamos a darle nuevo proyecto, obviamente Le vamos a dar aquí en videos de archivo Y le vamos a dar al fondo negro que viene ahí Le vamos a agregar Y bueno, pues yo voy a cambiar el formato Y ustedes pueden aquí escoger el que ustedes quieran Así está, voy a ponerlo en 9.16 Yo voy a escoger el de 9.16 para el tutorial nada más Voy a borrar la marca de agua de CapCut Bueno, vamos a agregar nuestro texto De donde habla el texto, aquí en más texto Y pues aquí van a poner el texto que ustedes quieran Yo nada más voy a poner aquí texto para el tutorial Y bueno, le vamos a dar un clic en fuente Como pueden ver, hay varias fuentes Ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran Yo voy a agregar una que está aquí Que me gusta mucho Vamos a aumentar el texto El tamaño del texto pues Y bueno, ustedes aquí pueden agregar la fuente que ustedes quieran Como les digo, pues a mí me gusta Esta fuente que está aquí Y listo Ahora vamos a dejarla así Y si quieren ustedes pueden aumentar el tiempo del texto Nada más aumentando pues el fondo negro Y el texto igual Yo lo voy a agregar en 5 segundos nada más Y vamos a exportar nuestro texto Listo En ese mismo proyecto Este, vamos No, creo que vamos a agregar otro proyecto En otro proyecto pues vamos a A poner este El overlay que les dejo aquí en la descripción Lo van a descargar Y no se les olvide poner el formato que ustedes escogieron Pues aquí ya escogí 9.16 Y nada más voy a aumentar el El tamaño del overlay Al formato, ¿no? Este, le vamos a dar en superposición Agregar superposición Y agregamos el texto que acabamos de exportar Y pues lo ajustamos a la pantalla Listo Aquí le vamos a recortar el overlay Al tiempo del texto Vamos a recortar lo que sobra Y vamos a quitar la marca de agua Listo Nos vamos a regresar Y le vamos a dar en empalmar Y aquí en empalmar le vamos a dar en deslizar Y listo Ya quedará nuestro texto Ok Y pues ya Sería todo Nada más quedaría Exportar nuestro texto Que también si quieren pues Ahora sí Una pregunta que me hicieron este Hace tiempo en el tutorial anterior O sea en el tutorial de hace meses Pues me preguntaron ¿Cómo puedo poner el texto En otros videos, no? ¿Cómo los puedo agregar? Bueno, vamos a agregar pues un formato O otro nuevo Yo voy a agregar este overlay Que también se los voy a dejar en la descripción Le vamos a agregar el formato Vamos a ajustar, ¿no? Y todo Ya tenemos otro video Y bueno, vamos a agregar Pues en superposición Nuestro texto Que acabamos de hacer Y lo agregamos, ¿no? Ajustamos a la pantalla Nada más le vamos a dar en empalmar Y aquí en empalmar Le vamos a dar en filtrar Y listo O sea, ya sería todo Así lo pueden agregar Su texto en otros videos Los que ustedes quieran Y listo Y ya nada más Ahora sí que ya tendrá mi texto Y quedaría exportar Nada más Ya el texto, ¿no? Y como tal Ya sería todo el tutorial Y bueno, esto sería todo el tutorial Por el día de hoy Espero les haya ayudado en algo Como saben Pueden comentar que otro tutorial Quieren que yo les traiga Y bueno, así Pues agradezco todo el apoyo Que tengo aún Agradezco a las personas Que me siguen viendo Bueno, bueno Nada más quiero decirles Que poco a poco Se acerca mi retiro de YouTube No tanto como tal Pero sí mi retiro De los tutoriales, ¿no? Y pues bueno Nos vemos en un próximo tutorial Y... Adiós ¡Gracias!